¡Aplausos! ...de cada uno de los que estamos en este lugar, mi Dios. Te pido, Padre, bendiciones grandes, señora... ...y más que ella para contarles cómo le ha cambiado a ella los beneficios de la República. Y nuevamente manifestarles que no están solos. Yo sé que... ...las necesidades que el país tiene, estamos hablando de una pandemia, con mucho cuidado, eso no ha pasado, ya está el trámite de la vacuna, pero eso no nos dice que ya estamos fuera del contagio, el contagio está ahí. En el nombre de Jesús, nos salimos y gracias. Gracias a todos. La verdad que a veces nos critican mucho lo que estamos metiendo en la política, porque afortunadamente me he visto y no quiero comprometerlo, pero en ese momento todavía nuestra gente no había llegado acá a nuestros sectores. ...entonces las ayudas nos han llevado en el sector del tapón de los ojos, que también sufrió... ...nuestros seres queridos, ya los que más nos necesitan. Entonces, en esa visita que tuvimos ahí en la escuela, una vez que terminó el evento, escondemos qué podemos hacer realidad. Y practicando con algunos de ustedes, me dijeron láminas. Entonces, para entrega de vivienda nueva, vivienda social nueva para las personas que la casa la perdieron como es en de raíz. Siempre se ha trabajado de la mejor forma, y como lo dijo el ministro, y me alegra el ministro, yo le mandé a la primera dama, le mandé al presidente, los datos que le mandé a usted ahorita. Estaba preocupado desde que entró y la forma como subió el puente, y fue lo primero que me dijo aquí el ministro. Habitada doña Virginia Paredes. Doña Virginia Paredes. Créanme que es una satisfacción muy grande cuando encontramos personas que verdaderamente han aprovechado las... Aquí puede. Bien pesadita el desapuerto. Está bueno, no lo he entendido. Ya, gracias al sento que levantó Edi, toda un total de 536 láminas que van de justo directo y esto forma parte de nuestra cosa, el presidente de la República del gobierno central y al mismo tiempo buenos días, buenos días bienvenidos ¿qué tal Edi? ¿estamos a hacer el director otra vez? ¿estamos a hacer el director? buenas buenas ¿qué tal? buenos días, buenos días pero allá es difícil que llegue gracias a Dios la cobertura del bono llega hasta allá pero nunca ha llevado beneficio de esta matriz ¿qué tal Edi? ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal? Entonces, de acuerdo de las ayudas que le han dado, él nos ha ayudado también, nos ha ayudado, ¿verdad? Entonces, uno agradece a la persona, ¿verdad? Dios y la persona, que nos ayuda. Gracias, ministro. Un gusto. ¿Le va a ayudar al muchacho? Y el que se ayudó. Pero bueno, que nadie jugó de estos lugares, ellos nos lo pueden de todo el pasado, a ver, a otro lado. Pero bueno, que estamos acá. Y siempre nos mandamos un día que viene, es darle la gracia, la instrucción. Padre, y al presidente, Señor Jesús, le damos gracias. Padre, que tú lo cubras con tu mando, Señor Jesús. Le lanzaré a cada uno de los regidores, Señor, que estén produciendo sus pagos, Señor, de todos los que están acá, Señor. Y porque tú acuerdes en su corazón, Padre amado.